Estos son los últimos momentos que vivieron los jóvenes que se encontraban dentro de la ex hacienda de la comunidad de San José del Carmen en Salvatierra, celebrando una posada a la madrugada del domingo. Tras un ataque de hombres armados, 11 personas murieron. Hoy se conoció una versión sobre lo que habría ocurrido y sobre la que la fiscalía estaría trabajando. Cuatro hombres llegaron a la posada de los jóvenes y se colaron al festejo. Querían entrar a la fiesta y al no conocerlos, no los dejaron pasar los organizadores de la fiesta. Y estos tipos se enojaron, se molestaron, volvieron y fue cuando se agarraron a disparar. Los hombres armados entraron por la fuerza, cuando varios de los invitados habían ido y el grupo musical que tocaba estaba a punto de terminar. Pasaban ya las dos de la madrugada. Fue ahí donde comenzó el ataque contra los jóvenes. En el lugar fueron quemados también dos vehículos y dos motocicletas. Pues mire, ahorita, así como estamos, la verdad que estamos tan dolidos que no queremos ver más allá. Ahorita lo que queremos es eso, que llegue nuestra resignación, que llegue la resignación a nuestro corazón y ya las autoridades que hagan lo que les compete. Las 11 víctimas fueron identificadas horas después del ataque. Entre ellos se encuentra Talía Cornejo, quien fue reina de la Feria de la Candelaria Salvatierra 2017. El joven de 16 años, Héctor Almaras, a quien su madre le dedicó estas palabras en redes sociales luego de su asesinato. Entre los jóvenes asesinados también se encuentra un miembro del staff del grupo Dinastía Cornejo, que tocaba en la fiesta. Además de que uno de sus integrantes se encuentra herido en el hospital. Muchos de estos jóvenes, por supuesto que los conocía. Y sé que eran jóvenes buenos, ciudadanos salvaterrenses buenos, que por supuesto que nos indigna y nos entristece este lamentable hecho. La ex hacienda de San José del Carmen es uno de los principales atractivos turísticos de Salvatierra. Se puede alquilar los fines de semana para reuniones, fiestas y bodas. Incluso se ha utilizado para grabar escenas de películas. Otra masacre se habló todo el día de 12 muchachos muertos. La Fiscalía ajustó la cifra en 11. Cinco personas siguen hospitalizadas tras este ataque en Salvatierra. En la mañana el presidente López Obrador habló del tema. Nuestro abrazo sincero a los familiares de los jóvenes de los que perdieron la vida, pues es un crimen atroz. Estaban en una posada y llegaron a asesinarlos. Guanajuato requiere de un trato especial. Ya son varios casos así. Es de los estados con más consumo de droga en el país. Esta línea de investigación del consumo de droga se estaría haciendo contemplada en estos hechos. Sí, sí, estamos trabajando en eso. Crimen atroz, dice el presidente. ¿Cuántos crímenes atroces más soporta México? ¿Cuántos? De acuerdo con la asociación Causa en Común, de enero a septiembre en Guanajuato se habían registrado 44 masacres solo en Guanajuato. Causa en Común considera como una masacre un hecho violento donde se asesina a tres o a más personas. Xochitl Galvez también habló sobre estos hechos. Me extraña que él se pregunte que cómo ha subido el consumo ahí y cómo es que la delincuencia está en esa zona. Pues él es el presidente, él es el presidente, él es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas responsable de atacar a la delincuencia organizada. Claro que los tres niveles de gobierno tienen que coadyuvar, municipal, estatal y federal. El tema es que este tipo de criminales no son los criminales común y corriente. Entonces, que no se lave las manos el presidente. Él tiene que coadyuvar porque él tiene todo el poder del Estado. Él tiene a la Guardia Nacional que es la responsable de combatir a los delincuentes. Pero insisto, si les mandas un mensaje que les vas a dar abrazos a los delincuentes, pues ahí están las consecuencias de una estrategia que no fue estrategia. ¿Qué hay más allá de las palabras de todos los personajes públicos? ¿Qué hay más allá de la estadística? Es Guanajuato, pero lo hemos visto también en otras regiones. ¿Cuándo va a terminar? Si es que puede terminar esta situación infernal en el país. La semana pasada estábamos en el Estado de México, la antepasada no sé en dónde y hace un mes en otro lugar del país, Guerrero, en el norte, en el Golfo. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a terminar esta situación?